Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy os traigo mis completas del verano, la verdad es que no he comprado mucho este verano. Pero bueno, he comprado algunas cositas y os las quería enseñar. Lo tengo todo en esta cajita de aquí, o sea que son poquitas cosas. Las estoy metiendo aquí para que no se me olvide enseñaros nada. Y creo que no se me olvida nada, pero... Bueno, se me olvida algo y ahora lo enseñaré por Instagram o lo que sea. Pero que yo creo que no se me olvida nada, que aquí se ha dobo. Y... Bueno, pues eso. Que si os interesa, quedaros a ver el video. En primer lugar os enseño este bolso que me compré en la playa. Está un poco más. Bueno, es un bolso de hecho de la... de frase y es como de... No sé, es una tela de estar... No sé de qué es la tela. Y bueno, pone en el amor no hay reglas o me quieres o no. Y pues eso, me lo compré en la playa. Me gustó muchísimo el tamaño, me venía muy bien. Cabe bastante escosita, a pesar de que parezca pequeñito. La cremallera es como un osito. Y... no sé, me gustó mucho el bolso y bueno, el precio... No lo recuerdo, pero fueron como 4 o 5 euros creo que fue el precio. Y está pues muy bien. Y bueno... Eso por ahí. Después me he comprado varias pulseras, ¿vale? Os voy a enseñar también las cosas de bisutería. Pero son... Son pocas. Me compré estas del ojo que dicen que dan suerte, en blanca. Esta. Me compré estas dos de cuerdas, como de cositas. Una tiene un búho y otra tiene una carita. Después mi chico me regaló esta de frase, que pone un pedacito de mí. Esta de frase. Después también de frase me compré esta que pone sonríe a la vida si ella no te sonríe a ti. Que es también pues de frase, que se lleva mucho la frase. Después con mi amiga me compré esta que pone es amigas para siempre. Y la de love también la compré a principio de verano. Con mis chicos, lo tenemos las dos iguales. Y pues de bisutería nada más. Después compré también este pinta uñas. El tono es el tono 74. Y la marca es de ver chines o algo así. Bueno, compré una tienda de profesional. Y bueno, es un tono muy bonito. Es como un tono naranja o algo así. No sé si lo apreciaréis. Pero es muy muy bonito. Si me seguís por Instagram, tenéis una foto y sale el tono. Que lo tengo yo en las uñas y sale el tono. Después me regaló mi padre. Pero compra más. Esta colonia de estas de viaje o de llevarla en el bolso y demás. Que es la Olala. De Agatha Ruiz de la Prada. Y huele súper súper bien. Me encanta esta colonia. Me ha gustado mucho. Y el precio de esta colonia ha sido de un euro. Y este no lo recuerdo. Pero no llegaba a diez. Sigo. Y bueno, lo siguiente que os enseño. Es que me compré estas brochas de forma de cepillo de dientes. Que tanto se llevaban por aquí y demás. Yo las compré en Aliexpress. Y bueno, vienen cinco. Y el precio no lo recuerdo. Pero eran como unos dos euros y pico. Tres euros como mucho. Y bueno, me gustaron un montón. Si encuentro el link o lo dejaré. Esta que es más grandecita. Están un poco sucias, perdonadme. Esta que es la más grandecita. Que la he usado para las bases. Después, esta. De aquí la he utilizado para... Para el corrector. Lo que pasa es que sí que es verdad que me veía un poco... Se me veía un poco grande. Entonces, a veces que la he podido utilizar. Otras veces no. Depende. Pero bueno. Generalmente la he utilizado para el corrector. Esta la he utilizado un poco para iluminador. La zona de la nariz. Del arco de cupid y demás. Que es así pequeñita. Y también para iluminar el arco de la ceja. También me viene bastante bien. Esta la he utilizado para... Cuando me he delineado el ojo. Me he puesto eyeliner. Pues encima poner sombrita negra. O por debajo del ojo poner sombrita también. Y esta es la que he utilizado para las cejas. La verdad es que me han gustado bastante. En especial de maquillaje la de las cejas. Son las que más me han gustado. Pero bueno. En general me han gustado bastante. No sé. He comprado algunas cosas que me han gustado más. Y brochas y demás. Pero bueno. Que no están mal por el precio. Y por probarla. Después para la base de maquillaje me compré esta esponjita de aquí. Que la compré en rosa y en azul. La tengo un poco sucia. Y bueno. Estas son súper duras. De hecho no se puede ni aplastar. Son súper duras. Y cuando las mojas. Pues se ponen muy muy blanditas. Y no sé. Me ha gustado un montón. Más que cualquier. Cualquiera de las que he probado. En plan. En plan las del huevo. O las que yo utilizo ya de por sí en la academia. Que son unas cuadraditas. No sé. Es la que más me ha gustado. El precio creo que me costó 1,50€. Tampoco está tan mal. Y me gustan un montón estas esponjitas. A ver. Seguimos. Y os enseño esta sombra. De Kiko. Que es la 158. No sé si la seguirá viendo o no. Y es esta de Kiko. Y es un morado que bueno. No lo voy a utilizar mucho. Porque no es mucho de tostono. Pero nunca se sabe. Y es el morado de ahí. Nunca se sabe si lo podré utilizar más adelante. Pero bueno. Que la cuestión. Que la sombrita esta me. Pero me ha gustado bastante. Después me he comprado. Esta base de maquillaje. De Star. De una base de maquillaje mate. De NYX. El tono es el SMF04. Creme natural. Pero me va muy 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 clarita. Yo cuando la vi aquí en el bote. Dije bueno. Pues más o menos. Mi tono. Bueno. Puede ser parecido. Más o menos. Pero que va. Es súper clarita. Súper blanca. Pero bueno. Voy a esperar al invierno. En el invierno. Probablemente me vaya bien. Y bueno. A ver. Pero de momento me parece que es muy. Un tono muy muy clarito. A ver que tal en invierno. Bueno. Después de Frendon. Cogí este. Brillo. Yo pensé que iba a ser un. Un labial fijo. O por lo menos. Que iba a ser mate. O si iba a quedar un poco más. Mate. No. Pero no. Para nada. Es un brillo con color. Y bueno. No lo estoy utilizando mucho. Porque no me ha gustado eso. De que sea brillo con color. Pero bueno. No está mal. Ahí lo tengo. Después de Eva Garden. He compré este. Que bueno. Lo he enseñado en mis favoritos del verano. Lo compré a principio de verano. El tono 362. Y. Y me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Este labial. Eva Garden me encanta. Ya tenéis vídeo de Eva Garden. Por el canal. Porque me encanta. Y pues este labial me ha gustado muchísimo. Es el que yo llevo puesto ahora mismo. Es muy natural. Y para un día a día. Me encanta. Después de la marca Eva Garden. También. Me compré este. Que es el 124. Que es un rosa fusión. Y me gusta muchísimo este. Este rosa. Y. Y no sé. Me ha encantado. Me costaron cada labial. Me costó este. 2 euros creo. Y el otro 3. O los 2-3 euros. Algo así. Me costaron bastante baratito. Pero porque estaban en liquidación. En mi academia. Y eso. Y no sé si. No. Creo que fueron 3 euros cada uno. No sé. Lo tenéis en liquidación en la academia. Aún quedan algunos. Pero no quedan muchos. Y bueno. Pues. Después de la marca Kiko. También me compré estos. Dos correctores. Que es el 08. Es el 08 y el 01. Que bueno es. Bueno. Este que es como para contornear en crema. Y este que es un corrector. Que bueno. El que he estado utilizando ahora en la ojera. Y me encanta. Vale. Después de ese me compré este brillo. Y me gusta muchísimo. El tono no lo sé. No lo pone. Así aquí. El 05 Peach Party. Y no sé. Me gusta un montón. Es súper pequeñito. Para llevarlo en el bolso. Viene súper bien. Y me ha gustado muchísimo. Y por último ya. De Sleek. Tenía muchas ganas de tener alguna paleta de Sleek. Y me compré esta. Que es la de contornear. Aquí tenéis el nombre. Vale. Y son estos tres tonos. Este es mate. Que es bueno. Es con el que yo contorneo. Después tiene este. Que tiene un. Es como un dorado con destellos. Y este es maroncito. Así como con destellos también. Yo utilizo este de. Para contornear de iluminador. Y este lo he utilizado alguna que otra vez. De colorete. También me gusta bastante. Lo que pasa es que a mí los coloretes marrones. Pues no me suele favorecer. Y en los ojos también lo he utilizado como sombra. Y me encanta. Y esta paleta pues le doy. Me ha encantado la verdad. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Manita arriba. Espero que si queréis más videos míos. Suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y que os mando muchos, muchos besos.